Por otro lado, desde el Ministerio se ha insistido en muchas ocasiones en que se están haciendo y que se han hecho grandes esfuerzos para la plena incorporación del sistema universitario español al espacio europeo de educación superior. Bueno, ya conocemos la gran reforma que se ha hecho en el ámbito universitario. Para ello no voy a entrar a valorarla porque no es el tema que nos ocupa, pero me resulta llamativo que en ese sentido no se esté tomando ejemplo de otros países que también pertenecen al espacio europeo de educación superior en lo que respecta a las tasas universitarias. De los 37 de los países que forman parte de este espacio, España es el noveno más caro en estudios de grado. Ahora mismo, si nos comparamos con países como Alemania, como Alemania, donde la renta per cápita es mayor, estudiar una carrera universitaria pública española sale muchísimo más caro que hacerlo en un centro alemán. Aquí la media de la primera matrícula de grado es de unos 1.110 euros al año, 20 veces superior a los 50 euros que cuesta en Alemania. Estos son datos de un informe de comisiones obreras con datos sacados de URIICE y del mismo Ministerio de Educación. Claro, nos encontramos en un escenario en el que la desigualdad social en este país no ha dejado de subir. Somos el país donde más ha crecido desde el inicio de la crisis, según datos de la OCDE. Y, a consecuencia, cada vez hay más alumnos y más alumnas que necesitan una beca para poder seguir estudiando. Este número de alumnos y alumnas ha aumentado. Pero, mientras tanto, el Gobierno, en estos presupuestos, reduce la cuantía de esas becas. Y esto ha pasado a partir de que se modificase los criterios de evaluación en el curso 2011-2012. Es decir, que ahora mismo tenemos muchísimos estudiantes que necesitan y que reciben ayudas, pero que esas ayudas son, en muchos casos, tan ridículas que en ningún caso resuelven sus necesidades o sus problemas. Además, actualmente se han aumentado las tasas y se ha reducido la cuantía de las becas. Entonces, esto que provoca que muchísimos y muchísimas estudiantes se hayan visto obligados a abandonar los estudios por no poder permitírselos económicamente. Se cifra en casi 130.000 alumnos y alumnas en los últimos seis años los que ha perdido nuestra universidad pública. Y puede que me responda a esto, como ya ha hecho en otras ocasiones el Ministerio de Educación, que esto tiene más que ver con el descenso de la población joven. Pero es que eso no es verdad. Tiene que ver con las políticas del Gobierno, del Partido Popular, que han reducido en estos últimos seis años un 11,7% el gasto de universidades. Finalizo ya. En nuestra opinión, si aumenta la desigualdad social, como está comprobado, pero a la vez se suben los precios y las tasas universitarias, si, por otro lado, la política de becas es injusta y no cubre las necesidades, pues no estamos haciendo accesible para toda la población la educación universitaria, independientemente del nivel económico de cada cual. Hablaba usted del futuro de nuestra universidad. Y con esta deriva no solo destruimos el futuro de nuestra universidad, sino también el del país entero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alba Goveli. ¡Gracias!